En el primer capítulo se ha mostrado la historia de los primeros asentamientos donde se desarrolló la vida de nuestros antepasados desde hace más de 5.000 años. Los yacimientos del Promontorio, la Figuera Reona, el Promontorio, la Alcudia, Caramoro, la Moleta, Puntal del Búho y el Castellar formaron parte de esa historia que Teleelcha ha comenzado a contar siguiendo los caminos del agua. En el capítulo emitido se explicó además la importancia que desde siempre han tenido las fuentes de agua dulce situadas en muchos rincones de las sierras de Ferriol. Concretamente en este capítulo se mostró la mina de agua de la finca de la Nimeta. Una finca que fue visitada durante muchos años por los licitanos para beber agua de sus fuentes cuando subían al pantano a Fererbetes el día de la ascensión. El segundo capítulo que tendrá lugar el próximo miércoles se centrará en la historia del pantano y el canal del desvío así como de las canteras abandonadas de la zona. Esta serie está patrocinada por el grupo empresarial Mustang y cuenta con la colaboración especial del Centro de Cultura Tradicional del Museo Escolar de Pusol. Gracias. Gracias.